Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Hipólito Mejía dice Luis Abinader dio una tremenda metida de patas, entérese por qué de otro lado Colegio Dominicano de Periodistas, excepcional San Francisco de Macorís, recordó este martes 14 de abril el 40 aniversario, el vil asesinato del periodista Orlando Martínez. David Díaz, presidente, llamó a los periodistas del Nordeste a imitar su ejemplo. En tanto que en Bonao las autoridades interrogan a varias personas por el homicidio del periodista Blas Olivo, encontrado en una finca de Bonao con cuatro impactos de bala. Y desde los boletines de noticias agradezco la distinción de la primera mujer locutora en el país, María Cristina Camilo, de venir hasta Tenares a traerme su último libro, Me Honra, Me Prestigia, de manos de una mujer paradigma de la locución nacional. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!